Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor En cada sueño voy a estar yo, te voy a hacer buscar, pedir hogar y calor Baby Martínez, you know me Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz Por el arco de tu ceja hasta tu dulce intimidad Caricia yo voy a sembrar Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía ya lo verás Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía ya lo verás, cada sueño voy a estar yo, te voy a hacer buscar, pedir hogar y calor Entrégate yo, te haré vibrar Suplicará que te ame más En mis brazos volará, hasta el cielo llegará No escapará jamás Cuando seas mía ya lo verás, todas las noches serán buenas para hacerte el amor En cada sueño voy a estar yo, te voy a hacer buscar, pedir hogar y calor Cuando seas mía Cuando seas mía ya lo verás, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Gracias.